qué bueno que no yo digo que bueno pues esto que la serpiente de cascabel puede ser que y un alacrán no hace tanto y que otra cosa puede haber venenosa por aquí un 100 pies y quién sabe aquí te ha salido mucho las gallinas de los huevos las son las negras no las que comen las que son sí aquí no más yo creo que es la única veneno a los coral y yo también sí 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 yo no se va a copiarse a ninguna y yo lo veo y luego lo maté tengo el terror yo a los víboros sí el problema es que pues como como está aguanta que las víboras también comen ratos ratones y todo eso y cuando matamos a las serpientes pues los ratones crece la población sí pues sí es que hay que tener cuidado con eso yo no me voy a matar el monte sí pero si vienen para acá si me las he hecho pues sí ni modo que la guardes en un como si viene un animal salvaje aquí a tratar de atacar tienes que defenderte sí es cierto es verdad qué bonito qué bueno que ya estés bien chiquita qué bueno que ya estés bien chiquita hay de un cuento ajá de un señor que le gustaban mucho los osos y se fue allá a Alaska allá de muchos osos y se acampaba y así como tú jugando a los osos y una noche vino un hombre y se los comió a los osos a la novia y ayer ala dijo a los animales no hay que hacerles confianza no pues no animal salvaje sí animal salvaje y eso es de la vida real o era de la vida real de la vida real los mató allá allá en Alaska